Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Te daré mi amor Tú sabes muy bien cómo te quise yo Y todo para que si no logre tu amor Todo lo que hice fue pensando en ti Ahora yo me voy, no puedo estar así El día que cambies tú, también yo voy a cambiar Será distinto el amor, ya lo verás Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Te daré mi amor Hace mucho tiempo que quiero saber Si me vas a querer Y todo sigue igual Yo esperaba un poco de cariño al fin Ahora yo me voy, no puedo estar así El día que cambies tú, también yo voy a cambiar Será distinto el amor, ya lo verás Cuando tú me quieras 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 Cuando tú me quieras